Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis en el episodio anterior, bueno, estábamos siguiendo, expandiéndonos por aquí Y bueno, tenía que comentaros una cosa Y era que lo que he hecho ha sido poner con esto del anarquismo Aquí a corear por aquí Sobre todo con el fin último, pues, de, bueno, en este caso, corearlo Esto es porque, bueno, lo, ha sido cargar el save y lo he puesto ahora en marcha Y por eso se me ha puesto todo esto así, pero bueno, que estaba, hay cosas aquí desactivadas y tal Nada, se están expandiendo bien, yo creo Y lo que he estado poniéndome ahora de objetivo es que vamos a intentar corear Francia Empezando por la zona del sur, la zona de Rocelló y todo esto Que bueno, lo de siempre, ¿no? La IA huye y tal, o deja tropas y tal Aquí, por ejemplo, están las superélites Pero nada, tenemos que meterle, de hecho, mucha caña Vamos a poner esto aquí Que ya uno iba, estaba a punto ahí de De pastillarnos Vale, o sea que han puesto toda la carne aquí Y esto lo están dejando libre Bueno, vamos a verlo, ¿no? O sea, yo por mi parte intentaría corear más la zona de aquí También le he puesto lo de unidad anarquista Que le da ese 0,5 Que puede venir perfecto Fuf, es que... No, no, esto es lo ideal Que siga así Aquí es que veo hueco, pero hueco, ¿eh? Veo hueco, pero hueco Vamos a intentar alargarlo así Con el objetivo Ahí, eso, 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 eso Mira, envolvente Pues acaso envío este aquí Para defensa Y ya de paso rematamos la faena Esto, voy a enviármelo a Lyon Aunque me sorprende eso Que Vichy no sea la capital Pero bueno, que está guay Está guay La Unión Soviética Sobrevive de momento Si es que al final Con lo de la unidad Esto y tal Están ahí como de Venga, píllalo Pues mira, ya que nos hemos alejado Vamos a aprovecharlo O sea, el objetivo es Salvaguardar los territorios Y irlos coreando Si está muy eso Con la mínima Que ya se fastidie Mal asunto Este no lo voy a hacer Ni de coña Es que es eso Tenemos que asegurarnos Los territorios Que tengan ahí Hierro África por suerte Está llenita de ello Está llenita Sobre todo eso Lo que necesitamos Es producción Y eso Lo ve 255 Esto ha subido bastante Parece que no Pero ha subido mucho Necesitamos Pues eso El tema de De acero Bastante Porque hay que reforzar A las fuerzas Esto habría que ponerse Vamos a ponerlo con abrición Si es que de hecho Me he puesto más colocada Para evitar desgracias Pero deberíamos mirar Debemos mirar otras También Justo este es uno De los que quería A ver si pudiéramos Seguir metiéndonos Por huequillos Este Es que fijaos Aquí hay cosas Ahí de acero Bastante guay Necesitamos Todo el acero posible Aquí por suerte Se van a A conectar Está yendo bastante bien Juro que yo no he hecho esto Pero en si Menuda aburrada La verdad Cosa es cosa Ay no Me han desembarcado Si si Que vaya por ello Veamos O sea que es Refinería sintética Y esto No sé yo Hasta que punto Ah esto ayuda Mecanizado Organización Esto nos puede interesar Ahora que lo estoy viendo Venga vamos a tirar Venga va Vamos a hacerlo Aunque esté Un poco Así En la frontera Pero hay que Ir coreando Francia Porque luego Alemania No sé como lo hace Que hace Luego el regreso Triunfal Casi por así decirlo Y necesitamos Pues eso Todos los cores Posibles Porque de esa manera Luego ya podemos Salvaguardar Todo esto Esto me estará dejando Por mar Que hay como conexión Además Está todo esto ahí Ahí están los hindúes O los indios Como queráis Considerarles A ver si se corean Es lo Mi deseo Este no me deja No sé por qué Ah mira ahora Deberíamos ir coreando También África Sobre todo Por Bueno porque está Bastante bien Call people For cooperates Que esto es lo que Nos ayuda Da ese 0,5 adicional Y nos permite Seguir coreando De hecho En mi opinión Es preferible esto Que Que lo te recomiendo Continúa Vale Es que no sé Venga va Vamos a tirar por África Así los recursos Tenemos esa garantía Aquí Han huido O no sé Que han hecho Con su vida Pero vale Nada es que esto Por eso Tiene que ir acabando Y ya pues Iremos viendo Esto ahí Ahora va a ser Expansión 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 Hacia Berlín ¿Cómo va la Unión Soviética? Por cierto Me he fijado Japón está en guerra Con Alemania O sea Va a ser meme Como lleguen Va a ser meme Como lleguen Nada Esto ya Si conexión Hala Esto Esto es bolsa Esto ya es bolsa Vamos a fortificar Los pirininos El tema del este Venga va pues Este no nos sale Requiere moral support Moral support A ver Violenta Ya que lo tenemos Pero moral support Ah Vale O sea que este es único Igualmente Es que vamos a ir Como Un poco La La urs Lo que pasa Que claro Necesitamos También En este caso Las cosillas Vale Vamos a ir Pillando por aquí Ah Y me han desembarcado A ver Anarquista Me han desembarcado Vamos para allá Anda Ah No puede ser De gracia Ahí Ya este para allá A ver Que no vayamos a cerrar Anda Así que vaya ahí Para 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 Fastidiarle Es que sobre todo es Tema de recursos Así Hay que Es que hay que Pararle Los pies A ver Algún Algún Alma Carictativa Adicional No sé Es que a ver Viendo la situación Yo creo que este Hay que expandirle Vamos a expandirle De hecho A ver Area defense Que sume También por aquí Que no vaya a ser Que no haga Algún jueguecito Listo Así Listo señor Avancen Avancen Muerto Ya está Fin Menos mal Vamos a ver Vale Recursos Ya vamos Bien servidos Seguimos poniéndole Ahí militar Pero porque Necesitamos Eso Todos los fusiles Posibles Habidos Y por haber Aparte Estamos coreando Lo cual es Muy buena noticia Uf Eh Donde estaba Ahora Ahora me pierdo Donde estaba Es por ir mirando Cuando se vaya Agotando Le volvemos A dar Eso con el fin Último Pues lo que Estáis viendo Vale Esto está Muy bien Muy bien Muy bien Este parece Que ha terminado No quiero que Siga habiendo Más esto Así que Como es muy grande El terreno Abarcar Que se vuelvan A Europa Pero es que No me puedo creer Que a mi Se me esté Diendo Bien Relativamente Y la URSS Pues De culo Eh A ver Eh Vale Todavía Sigue Es que Claro Se nos van A desembarcar Mal asunto Hostia Ah no 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 Vale vale Pensé que No 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 Si si Está bien A ver Francia Bici ha capitulado Si tenían tropas Por la zona Jodido Para ellos Uff 500 Vale A ver Como va Oh Esto Esto va bien Va muy bien Es que Antes lo tenía Por la mitad Ahora ha subido Mucho Ha subido Mucho Igualmente Tienen que reforzar Pero No va mal No va mal A ver si Pudiéramos Corear un poco Por el centro Ya que es eso El objetivo Es Tema core Por Italia Estamos entrando bien Fuera coñas Pues Va Esto Muy bien Muy bien Italia Está perdiendo África Salvo por Esto De aquí Que Es que Realmente Han quitado Las fuerzas Bueno Bélgica Ha capitulado Ahora Si alguno De estos Se queda libre Lo vamos a enviar Para el sur Creo que este Bueno no No se si este Queda libre O O se irá para allá Si Deberíamos haber dejado Al de once Quizás Eh Nada Si Resolvamos esto Y luego Y luego vamos Que aquí hay Tropas Que van a ir Culminando Vale Nuestras fuerzas Ya esto es muy bueno Esto es muy bueno Para nosotros Coreamos De hecho Lo que tengo curiosidad Es que si coreamos Algo Pierden core ellos Porque Me ha pasado esto Es que mira Rosselló Me sale como Colonia Por eso me queda Un poco loco ¿No? Super encerrona Señores Super encerrona Bueno Es que es esto Hay que ir viendo Esto Esto se puede reorganizar Que es lo positivo Lo bueno también Es que no necesitamos Perdón No necesitamos Por así decirlo Nada No O sea Necesitamos Simplemente Seguir avanzando Y listo Pero no necesitamos En plan Oh venga Hay que No sé qué No O sea Va O sea Me refiero de Cerrar esto Ya esto Si os estáis fijando Eso Estamos terminando En cerrar Instrucciones Y listo Luego ya Pues aquí Les iremos Echando Que de hecho Se está Leche Estaban buscando Desembarcar Wow Eh Deberíamos ir pensando A lo mejor Hacer nuevas tropas Viendo Todo lo que está subiendo 708 Madre mía Lo único Esto Los graves De la infantería Aquí peben Pero vamos Que cada vez Vamos a más Cada vez tenemos Más Más fábricas Vamos a ir más Para el centro El tema Core Más que nada Porque fijaros La unidad Anarquista Y todo Esto nos está dando Ya es que con esto Ya hemos ganado Yo creo 647 Al día Con los recursos Al máximo Igualmente Hay que ir preparando Otra Pero porque esto Sé todo Lo que vamos a necesitar Vamos todo A construir A tope Ahí que Se vaya viendo Aunque ya Como el sitio Es tan pequeño Se nota A ver Esto Espera Muy importante ¿Cuál es esto? Vale Este Vamos a Y esto Buah Es que están En los dos lados A ver Es que ahora mismo Italia Está enviando Todas sus fuerzas Más a África Buah Y Alemania No me lo creo Alemania va muy mal Porque ya le estoy entrando Italian Coup Italian Social Republic Cambio Listo para avanzar Esto es muy grande O sea Que se alargue Como buenamente quieran Y listo Pero ya hemos entrado En territorio alemán La república italiana Se une al Reich alemán Vale Ahí van a morir Avance Esto aquí Esto aquí Y esto Realmente por aquí Estaría Vale Dos fuera Bien Como Es que lo vamos a necesitar Vamos a necesitar Estas fuerzas Vamos a enviar Estas 23 Para acá Y es que Su objetivo Va a ser Acabar con el sur Importante Innecesario Y el de 15 Se va a ir Para acá Para echar A esa invasión De la Francia De Vichy Y acabamos con esto Anda Así Así Es que esto Están No sé si es que no están Asegurando El territorio nacional No sé que estarán Haciendo con su vida Pero Vamos muy bien Muy bien Esto está Muy fino Ya Y nada Seguimos ahí Es que es esto Cores Fábricas militares Que Uh Esto Esto ya Esto ya Eh Vamos a hacer reactores Que al final El hacer cores Pues eso Ganamos los cores Y tal Pero no No sé No sé Igualmente Esto nos lo están Dejando fino Como consigamos Que se rindan Luego nos pueden Dejar a huevo El El tema De los De los Comunistas ¿No? Vale Hemos pillado Roma Ahora la capital Está en Palermo Hostia Han desembarcado aquí Eh Vamos a ver Durruti Céntrate Que esto es importante Venecia Es una ciudad Muy a tener en cuenta También estaría bueno Si pudiéramos Conectar estos dos No vaya a ser Que luego me pillen Ahí por sorpresa Eh Nada Y esto es eso Seguimos buscando La unidad De los Anarquistas Bueno La llamada A la cooperación Y eso El objetivo Pues esto Están todos Puestos Si vale Nada Pero eso Italia A ver si termina De caer Ah de verdad Que la había liberado Pero ha vuelto Mussolini Ah no es No se ha vuelto Mussolini A lo mejor Era como el arresto Y el rescate No algo muy raro Eh Bueno Esto Si hay que ponerse Con todo esto De aquí Bélgica Han mandado Tropas A recuperarlo Se nota Venga Venga Que lleguen ya Y les echen de aquí Anda Si hay que ya Vayan cayendo Pero se nota Se nota Se nota Si vayamos pillando Esto de aquí Aquí han puesto Una fuerza Pero es que eso Que va a ser Core de Vichy Pues Hostia Listo para avanzar No Si era este Si se va Nada Que se van a poner A recuperar Eso es bueno A ver si es posible Regio Calabria Adelante Vale De paso Que tienen ellos También Eh Hostia No, no, no Que si que vaya Que vaya Bélgica Vuelve a capitular Mira A este le voy a quitar Estos cinco Para que se centren Únicamente En pillar palermo Fortificar La línea de concepción Voy a mirar No, todavía no hay reservas Pero Jolín Es que va Es bárbaro esto Madre mía Jolín Es que Yo creo que si Vamos a tener que Poner aquí Unas pocas fuerzas Ah, venga Eh Eh Hostia Hostia Espera Espera un momento Ahora Vale Es que Se queda parado Un momento No se porque Eh Igualmente Jolín Si tenemos Eso corre No debería dejarme No, cero está bien Está bien Tenemos más que de recursos De sobra Nos estamos metiendo bien Con lo militar Luego los enviaré Por aquí La verdad Primero terminemos Un poco esto Cuba se une A la American Union Pero no Pues aquí no hay tropas Que avancen Con todo respeto Pero que avancen Y aquí Pues nada más Bolsitas Nada Las bolsitas Al final Nos están sirviendo Para matarles Ah Que Ah Que vienen Seguimos atacando Ahí lo pillan Aquí va El Imperial Land Of Belgium Muerto Vamos a ir a Melilla Es eso Es que esta fuerza Va a ser la que vaya A limpiar un poco Por ahí Pero ya está Mira al final Pues si Ha resultado positivo Y Talia está haciendo Lo posible Para Por eso Aguanta aquí Porque tiene que aguantar Pero realmente Buah Están palmando De lo lindo De lo lindo La cosa Como se Está palmando De lo lindo Seguimos avanzando Atento Ah es que Venecia es Por eso Se pasan Llegan al puerto Y adiós Me han moviendo la situación La caída de Ludendorff La caída de Ludendorff Eh mira mira Le voy a dejar Le voy a dejar Que pille el film Ahí perfecto Y esto Como es parte De esto Se puede hacer Esto No quiero nada De música Bueno Es una forma De verlo ¿No? ¿ÓRDENES? No me digas Eh Jolín Tu rutí Pon bien Tus fuerzas aquí No me jodas Eh Nah Que tienen Que tienen Que no sé Cómo lo hacen Siempre pasa lo mismo Eh Bueno Ahí Se nos está dañando Por supuesto Eh Vamos a Llamar A la unidad anarquista Eh Las fuerzas Estas que os he dicho Pero es que Lo malo es que Ahora ¿Dónde las meto? A ver Viendo la situación A ver A ver A ver A ver Por un lado Aquí ¿Va bien? Ya No Esto ya está acabo Y esto también Pues esto Vamos a enviarlos A A ver Aquí sería una opción De hecho sería la opción Más óptima Bajo mi criterio Y Y a ver Cómo podemos hacerlo Para mandarlos Pero bueno Que vayan Que vayan Aquí bolsacas Por doquier Muy buena Hostia O sea Es que tenemos mucho Tenemos mucho O sea De construcción Ya se va notando O sea Hay bastante aquí Bastante fábricas civiles Militares También hay bastantes Y ahora si sacamos Estos 163 Se va a notar Se va a notar mucho Bueno Que vayan Que vayan Llegando Me voy a poner Corriendo Y que Venga vamos Chaval Tú puedes Vale Por carreteras Y que vayan llegando Es que es eso Sacan nuevas tropas Las matamos Y aquí Bueno Es que es eso Es zona Ay Nos han perdido Eso Ahora Ahora Se Instrucciones Para que vayan Llegando Y si Lo de siempre Mérgica cae Y ya hemos pillado Venecia Ya esto Si que está guay Eh Si si Me parece De hecho Buena idea Ahí se juntan Y listo A ver Que de esa Sumul Ah mira mira Uh Si Oh Dios 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 O sea Ahora Mueren Mueren Esas tropas Rumanas Eh Nada pero Si Ahí se va Lo pillan Y ya pueden volver A A otra parte A ver Viendo la situación De los 15 No se donde más situarle Así que voy a hacer Lo siguiente En vista de que Necesitamos más tropas Al frente 24 aquí 3 acá Y ahora Dos Y Dos Listo Y ahora Pues esto Todo esto Van a reforzar A lo bestia Esto Lo va a venir Fantástico Y esto Bueno pues Ojalá Les podamos cortar Y Y eso Los machacamos Eh 173 Está bastante bien Seguimos ahí Reclutando Podemos No bueno No podemos Reclutar Pero 163 Está bastante bien Lo voy a enviar Yo creo que de cabeza A Sitios que pueda haber Necesarios Por ejemplo este Es que lo malo de esto Simplemente es como Está diseñado No sé Si no Hay dos Eh Vale No sé Está bien Independiente State of Eh Croacia Ha muerto Ha muerto Ha sido capitulada Eh Y nada Ahora pues Es rumbo a Alemania Que va bastante bien La Soviet Union Está ahí Jodidilla A ver Que termina pasando Pero esto ya está Es un acabose Es que esto ya es Seguir Y ir a por ello Esto no podemos Hacer más Tenemos que mirar Un momento Que hay aquí Unificación de las comunas Uh Esto sí me gusta Voy a dejarlo Con la unificación De las comunas S1 con 26 Fantástico Me va a venir Encima vamos a ir Coleando aquí Más Más Y cada vez más Más Y ya está Y les fastidiamos Oh mira Vale pues Conferencia de paz República de China Ha caído Vale Japón Pues ahora Si China Está Pues ya Pondrán rumbo A todo Julio Si es que Es muy bestia Pero bueno Eh Venga Vamos a ponerle Este aquí Y este Vamos a alternarlo Eh Ocho Sí por ejemplo Aquí Sí señor Cuatro Listo señor Dos aquí Atento Y venga más Es que necesitamos más Para el frente Así que venga Instrucciones Luego aquí Uno Listo Y uno Sí señor Qué boquete Esto Pues mira Este Vamos a centrarlo Únicamente En el boquete Tenemos generales Por ahí sueltos Así que No está mal 169 Pues vamos a enviarle Lo que hemos estado repartiendo Instrucciones Atención Bueno venga 15 Luego ahora lo voy organizando Mira 26 20 20 29 Firme Listo señor Sí señor Bueno Aquí le voy a meter Dos más Ahí Me pasó por El parlamento británico Sí Hay mucho parlamento Ahora mismo Nos están matando ciertas divisiones Pero bueno Como hemos ido a Full man power Y todo eso No veo que vaya a pasar nada Eh Nada Y esto Este voy a Voy a ponerlo así Para organizarlo bien Cuatro Y cinco Si vamos a meter A escaso Pues acá son nuevos Comandantes Vale Y ahora con esto Yo personalmente Lo metería más por aquí Fuera coñas Aunque Sí Hay que Que le dé fuerzas De hecho Tengo que mirar El tema de Minors Vale A ver si podemos acabar Con el Reich alemán Y lo dejaré por aquí Llevamos ya mucho tiempo Pero bueno O sea Ahora Se viene Batallones enormes De combate Tengo pues acaso Ahí Fuerzas En la retaguardia Pues en las moscas De la guerra Lleve Muy bien Muy bien Les felicito Muy buena elección Es que Que les puedo decir O sea Que tontos Por Dios Vale Esto Que se vaya acumulando En la unidad Anarquista Vale No No podíamos más Eh Nada Es que esto es Eso Vamos Forrados de tropas Y tal Esto ya es cuestión De que se metan Por recovecos Que hagan maravillas Declarar guerra Turquía Italia Bueno Pues entonces Puf No sé Eso es Locurote Locurote Eh Nada Que sí Que lo vamos a dejar Por aquí Eh Ya veremos Que va pasando En los próximos episodios Pero esto Pinta fino Para nosotros Así que nada Cuidados chavales Y nos vemos En un próximo video Deos vol